El capítulo 2 trata de la oración de Jonás dentro del gran pez. Él estaba asustado. Note las palabras que él usa en el capítulo 2. Clamé, angustia, abismo, grité, profundo, pasaron por encima de mí, las aguas me rodearon, el abismo me rodeó, he descendido hasta los fundamentos, desfallece mi alma. Pero en el versículo 7, él dice, yo me acordé del Señor y subió a ti mi oración. Hablemos un poco de oración en el contexto de esta lectura de hoy de Jonás, capítulo número 2. Primer aspecto, ningún lugar es inapropiado, inadecuado para una oración sincera. Aspecto número 2, oraciones aceptables nacen de una gran necesidad. Aspecto número 3, oraciones aceptables nacen en mentes sumisas a la voluntad del Padre Celestial. Un aspecto número 4, oraciones aceptables son la esencia de la fe, la esencia de la esperanza. Y aspecto número 5, la oración que viene de las profundidades de la desesperación, puede alcanzar las alturas del trono de Dios y ser contestada de modo impresionante. ¿Estás en una situación de desesperación, en las profundidades de la angustia? Ora a Dios, ora a Dios. El Padre Celestial es sensible a nuestras necesidades reales. Que ese Padre Celestial te acompañe y te bendiga en este día.